¡Suscríbete al canal! La principal característica de esta cabra es el increíble y prolongado periodo de lactancia que llega a ofrecer cada cabra. Hoy, la que se ha convertido para muchos ganaderos, como la mejor cabra lechera del mundo, es exportada a numerosos países por todo el mundo. Se calcula que, con una media de 6 litros de leche diarios, una cabra saanen puede llegar a ofrecer hasta más de 600.000 litros de leche de gran calidad a lo largo de toda su vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!